Música Déjame hablar primero, porque contigo siempre fui sincero Nunca te imaginé abordar el barco traicionero Si tus planes fueron otros, ¿por qué nunca lo hablamos? Creí de saber todo y mira ahora cómo estamos Siempre tú y tus decisiones, sin antes consultarla Para el final de todo, los dos tener que pagarla Y ahora sabes cómo duele cada vez que te hieren Esto es como lo vivo, ven como es que alguien se muere Te creí parte de mí desde que te conozco Creí bien conocerte y ahora me das otro rostro Dime por qué me lastima y también te hace daño La herida que sentimos aún nos cierra con los años Sé que tú eres infeliz, porque vives por otros Y yo vivo por ti, pero ¿quién piensa en nosotros? Ya verás que mal se siente amar la persona incorrecta Cuando tú abras los ojos, el día que te des cuenta Por eso me quedo solo, si voy a ignorarte Yo veo los sentimientos que me impiden olvidarte Porque tú no te das cuenta Por más conversaciones que prueben que está mal Y te den miles de razones Desde hoy no pienso hablarte y seré tu enemigo Hasta que abran los ojos y quizás vengas conmigo Porque te necesito para seguir adelante Debo tratarlo todo para que no seas ignorante Y lo más que me da rabia es saber que estás consciente Del daño que te hizo decidir por otra gente Porque me diste la espalda, siempre estuve contigo Ya no tengo otra opción, desde hoy soy tu enemigo Porque duele, duele ver cómo te decidiste Y olvidarte el amor que conmigo tú construiste Yo luché por una causa, pero nunca lo viste No fui yo quien se alejó Fuiste tú que te fuiste Aquí estamos, otra vez los dos con esta pena Me llora, no te escucho, no soy yo el del problema Tú siempre con lo mismo, ya me sé tu monólogo Pero ya me cansé de siempre ser tu psicólogo Ve llorar a otra gente, a mí no me lastime No sé qué más tú quieres de mí Tan solo dime si yo me cansé de hablarte Y siempre me ignoraste Por eso me decidí a ser mi vida aparte Aunque arrastre tu dolor Pero voy a ignorarlo Después de tanto tiempo aprendí cómo cargarlo Cupido se equivocó y eso no tiene coma Se supone a lanzar la flecha para dos personas Tú sabes que de mi parte solo soy realista Mientras que de tu parte solo eres egoísta ¿Por qué quieres que yo sufra? Ya déjame tranquilo Evita ya más daño antes que se rompe el hilo Es tan grande la distancia y tan corto el estrecho Te siento a mil kilómetros pero estás en mi pecho ¿Por qué me hace tanto daño? Mira lo que tú has hecho Es como que el dolor nunca se siente satisfecho Me cansé de tu juego, tu capricho Tan toda la gota en la roca que la parte dice el dicho Tú me hiciste llorar, caer al piso Fueron tus decisiones, no la mía No fui yo el que las hizo Ahora escúchame que te hablo Y por última vez No voy a permitir que me provoque más estrés Más dolores de cabeza Más noches de agonía Desde hoy en adelante haz tu vida Y yo la mía sé que no es lo que quiero Pero me corresponde Y por última vez voy a enfrentarte con un hombre Siempre te di la cara Tú eres quien se me esconde Y pa' que sepa de quién hablo Voy a decir tu nombre Corazón A veces nos cansamos de hablarle al corazón Y tratar de hacerlo comprender Pero es que El corazón actúa por razones Que la misma razón nunca llegará a entender Enzo Pablo Signo de número Forever alone Esto es pa' ustedes Gracias por ver el video